Un ítem que debes de tener muy presente es establecer un presupuesto para comprar una casa en el subwest de la Florida. Sergio Baramillo te muestra este video con los pasos sobre este proceso. Es muy importante considerar todos los costos asociados con la compra de la propiedad, así como tus circunstancias financieras personales, aquí hay algunos pasos para ayudarte a establecer un presupuesto. Primero, evalúa tus ingresos y gastos mensuales. Calcula tus ingresos mensuales totales, incluyendo salario, ingresos adicionales y cualquier otro ingreso regular. Luego, identifica tus gastos mensuales regulares, como renta, comida, transporte, seguros, entre otros. Esto te dará una idea de cuánto puedes destinar mensualmente al pago de una hipoteca. Segundo, calcula tu capacidad de endeudamiento. Como regla general, los prestamistas suelen recomendar que el pago mensual de tu hipoteca no supere el 28 o 30% de tu ingreso bruto mensual. Utiliza esta cifra como guía para determinar cuánto puedes permitirte pagar mensualmente por tu hipoteca. Tercero, considera el pago inicial y los costos de cierre. Planifica cuánto puedes pagar como pago inicial para la casa. El pago inicial típicamente oscila entre el 3 y el 20% del precio de compra de la casa, dependiendo del tipo de préstamo hipotecario que elijas y tus circunstancias financieras. Además del pago inicial, deberás tener en cuenta los costos de cierre que generalmente oscilan entre el 2% y el 5% del precio de la compra de la casa. Cuarto, establece un precio máximo de compra. Basándote en tu capacidad de endeudamiento y del pago inicial que puedes realizar, establece un precio máximo de compra para tu casa. Asegúrate de considerar no solo el precio de compra de la casa, sino también los impuestos a la propiedad y el seguro, las tarifas de la asociación de propietarios y otros costos relacionados. Quinto, ten en cuenta los gastos adicionales. Además de los costos iniciales, debes considerar los gastos continuos asociados con la propiedad de una casa, como impuestos a la propiedad, seguro, mantenimiento, servicios públicos y posiblemente tarifas de la asociación de propietarios en el caso de comunidades planificadas. Asegúrate de tener en cuenta estos gastos al establecer tu presupuesto. Sexto, consulta con Sergio Jaramillo, tu realtor de confianza o con un profesional financiero. Considera hablar con un prestamista hipotecario o con un asesor financiero para obtener orientación específica sobre tus opciones de financiamiento y cómo se ajustan a tu situación financiera personal. Ya sabes, debes de llamar a Sergio Jaramillo, tu realtor de confianza. Llámanos al 239-645-6017 o 239-440-4104. Sergio es tu mejor opción para comprar casa en el Southwest de la Florida. Y ya sabes, al establecer un presupuesto sólido y realista, estarás mejor preparado para comprar una casa en el Southwest de la Florida, dentro de tus medios financieros, obviamente, y evitar sorpresas desagradables más adelante. Adelante.